El fiscal del caso en el que se investiga Becoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha recurrido este martes la resolución del juez por la que se acordaba la declaración como testigo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Alega que esa diligencia no es necesaria para los fines de investigación que se supone en curso. Tal y como recoge el recurso del fiscal José Manuel San Maldomero, el Ministerio Público se opone a esa comparecencia fijada para el 30 de julio y que, según la providencia del juez Juan Carlos Peinado, se practicará en el Palacio de la Moncloa. En todo caso, el fiscal interesa que de realizarse la testifical se haga por escrito y subraya que en el procedimiento se están produciendo disfunciones que respecto a las testificales, toda vez que ya son dos las personas traídas a la causa como testigos y que, tras declarar bajo juramento, han sido imputadas y han pasado a tener la consideración de investigadas sin motivo alguno. Gracias por ver el video.